muy buenas amigos cómo va bienvenidos a un nuevo episodio de mu de matrix amigo en esta ocasión seguimos en el evento level up pero 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 como vimos en el vídeo pasado han activado el evento de bip y claro que no podía faltar quiero probarlo todo ir a morir ya me activé todo lo que pude comprar en el shop y también me activé el vip en ese vídeo que vimos pero hoy se nos habilitó ya ya está abierto ya se puede así que ya estoy en un servidor vip lo voy a hacer es venirme a la web primero para reclamar lo más importante todos los premios que podemos reclamar obtener acá yo en este caso tengo el vip júnior pero lo que me daba y nada como dice acá voy a reclamar la recompensa y nada hay que recordar tener espacio en el baúl sobre todo porque me llegué te llegan al baúl todas las cositas para poder abrirla en el inventario también hay que tener espacio claramente no como dice acá arriba así que nada amigos le voy a dar todo ok y nos vamos a pasar al juego a ver qué ok amigo como les decía recuerden estar tienen que desconectarse igual directamente les va a decir en la página acá ya estamos viendo algunas cositas tenía el inventario expandido que hice también en el vídeo anterior la pues por si la quieren ir a para saber cómo se hace free to play aunque voy a sacar todo todo lo que me he ganado acá de estas recompensas estas cosas ya la tenía pero acá tenemos todas las guardia en box bueno los bien shock que son importantísimos en este servidor como ya saben y vamos a empezar a abrir todas las cajitas de premios de recompensas a ver que podemos sacar esto aleatorio también ya lo vimos en el vídeo pasado las recompensas pero bueno al ser aleatorio ahora tengo un poquitito de hype a ver que no dan amigos está igual es importante porque tenés la probabilidad del 50% de que un ítem se suba a más 15 bien está así me tocó más o menos vamos a empezar a abrir la guardia en box nos toca unos tres bolsitos por lo menos voy a dar 13 de bola hablando así que me tocó el de 3 voy a abrirle el arma que esto me va a cambiar la vida amigos fíjense la comparativa con el arma que tenemos es lo que me faltaba para mi set estuve hoy tratando de conseguir algún escudito todavía no lo he conseguido pero fíjense la bestialidad de este arma vamos a pasar al frente amigos vamos a continuar con el tema de las cajitas a ver que nos dan este es el pet del penril vamos a abrir ahora lo último y vamos a ver un montón de si de espera a ver nivel 6 en el 6 y espectaculares no me tocó una que sea considerable para mí pero bueno las puedo canjear cambiar por otras las voy yo estoy buscando para incrustar las en estos pendientes socket ok amigos vamos a continuar con las cajitas otra guardia en box y me ha tocado un rarity kit 8 amigos glorioso y espectacular vamos a fijar después en la página que se puede pedir creo que hay que juntar dos por lo menos para pedir una una buena mascota así que nada lo vamos a seguir acá nos tocan 50 guardian en cance esto recuerden para subir el nivel de la mascota está muy bueno también y este es el penril dorado que ya sabíamos esto es cantado básicamente así que nada amigos ya lo tenemos acá esto va a estar por tres días y lo que me gusta el fenrir dorado es que también te da experiencia además de las típicas opciones de fenrey no así que nada amigos un poco eso vamos a disfrutar esto en el próximo vídeo les muestro cómo va la experiencia que es una bestialidad me voy a ir a aliviar vamos a ver qué cantidad de experiencia se puede ganar acá estando en vip recuerden la experiencia está por seis más todas las cosas que podemos obtener acá un golazo así que nada esperense el próximo videito ahí quien les habla almacén gamer tv nos vemos en el próximo episodio